Miren, durante los un año y tres meses que estoy de consejero, hemos visto a un gobernador turista que no radica en Ayacucho, más para en Lima, y viene pues una mañana y por la tarde se regresa vía aérea, así visita tres veces, ordena un poco seguro a sus funcionarios y desaparece. Nosotros nos vamos a ir rápidamente con Julio Ernesto Valdés Cárdenas, él es consejero regional de Ayacucho, para que nos cuente cuál es la situación en este momento frente a todo lo que se ha sabido de Wilfredo Oscorima. Todo se le ha venido de golpe, resulta que él en unas cuantas semanas ha pasado de un gobernador para nosotros aquí en Lima, que casi no aparecía a un gobernador mentiroso totalmente, ¿no? Bienvenido, consejero Valdeza, exitosa. Buenas noches, señorita, ¿cómo estás? Buenas noches. En mi calidad de consejero, desde luego, preocupa lo que ocurre a nivel nacional, donde el protagonista es nuestro consejero, nuestro gobernador regional de Ayacucho. Pero esto se iba a venir porque, miren, durante los un año y tres meses que estoy de consejero, hemos visto a un gobernador turista que no radica en Ayacucho, más para en Lima, y viene pues una mañana y por la tarde se regresa vía aérea, ¿no? Así visita tres veces, ordena un poco seguro a sus funcionarios y desaparece. Ese es el, miren, yo en mi calidad de consejero, un año y tres meses, le he visto solamente tres veces como consejero regional. Uno, cuando le juramenté, otro cuando era aniversario del gobierno regional, y otro ha sido un evento, una inauguración, porque nuestro gobernador regional es especialista poniendo las primeras piedras para las obras. Y ha empezado muchas obras por acá, por allá, y hay obras que cuestan como 110 millones, y empieza esas obras él poniendo, yectando 3 millones, yectando 8 millones, unas obras que se pueden hacer en un año, un año y medio, con este ritmo él lo va a hacer en 13 años. Todavía existen obras donde él empezó durante su primer gobierno, estamos ahora hace 12 años, y hasta ahora no han concluido. Y podemos citar, encima de Pampa de Quino hay una obra, Palleja, que está agota, digamos, avanzando con pie, con velocidad de la tortuga. Este tipo de obras tenemos con nuestro señor gobernador regional. Pero no puede ser, es decir, todo lo que ha venido a decir al Congreso de la República es una mentira. Primero, lo que usted me dice, que es un gobernador turista, así como los ricos y famosos, él va cuando quiere, y se regresa a Lima, o quién sabe a dónde se va, pero no está trabajando. Y después nos ha dicho, nos ha venido a contar el cuento. Dígame, imagínese, durante un año y tres meses que estamos, que yo estoy en el Consejo Regional, le hemos invitado para que venga al Consejo Regional como gobernador y nos explique cuál es su política económica a nivel regional. Nunca vino, nunca vino. No le interesa. O sea, un gobernador que nunca vino al Consejo Regional e informarnos cómo va a trabajar. Le hemos preguntado, ¿bajo qué estudios empieza a hacer tantas obras? Tampoco no nos han explicado. Él hace las obras por su apasionamiento, porque en algún lugar le dicen tal obra, hace sin estudio, de manera muy primitiva. Y así no se puede trabajar. Una región, las obras tienen que cerrar brechas, y para eso necesitamos un estudio económico, sociológico, y en función a eso atacar un poco para romper el centralismo, para que la dinámica de Ayacucho sea más potente. Y eso no, miren, un gran sector de la población de la región de Ayacucho toman agua con arsénico, el fiscalizado como consejero. Imagínense, mosca de la fruta no está siendo combatido. Imagínense, eso es lo más visible que hay. Las obras son lentas, las obras... Pero entonces, lo que usted me está diciendo también, aparte, aparte de que es ineficiente, es un mentiroso compulsivo. Nos miente y nos miente. Exitosa. Yo lo veo a un cierto nivel de narcisista en la conducta del señor. Le gusta, pues, alabar, alabarse a él. Le gusta que le endiosen. Mira, con esa conducta que tiene, que ustedes están de Lima, están soltando, pero su nombre está inscrito en algunas paredes de los colegios. Él no pone pintando, sino tallando, en piedra tallada pone su nombre. En obras que él muchas veces no ha empezado, sino en obras que son de otra gestión. Podemos citar, eso pasó en Parinacochas, eso pasa en Cangallo y en muchos colegios. Son un tipo narcisista, le gusta ese gólatra, le gusta que la laven, pero ese es su ritmo. Pero, y esto del reloj que le ha prestado a Dina Boluarte, ¿ustedes qué piensan en el GORE, en el gobierno regional? ¿Qué piensan? Eh, vuestras opiniones en el GORE, en el Consejo Regional, son divididas, porque también hay una bancada, pues, que corresponde a su movimiento, el señor Oscorima. Y, por tanto, pues, tienen que defender a Capi Espada, por más que no tenga razón. Entonces, la opinión no es homogénea, es dividida. Pero, y un niño, un niño de 14 años, un niño de 10 años no te cree que alguien esté prestando relojes, pues. Uno puede prestarse otras cosas, puede prestarse libros, no sé, hasta un saquito puedes prestarte, pero no te puedes prestar relojes de alta gama. Yo veo que ahí es un manejo sucio tradicional de clientelismo, de hacer gestión pública. Muchos políticos en Ayacucho hacen gestión así, no creo que sea el caso típico de él. Ya piensan que gestión pública es llevar regalos, llevar dádivas, a cargo de eso, recoger algunas prebendas o algunos presupuestos. Y eso no es gestión pública. Y él ha dicho que él no es corrupto, sin embargo, estuvo involucrado, hubo un proceso, después la Suprema lo absolvió, pero hubo un proceso por corrupción. Además, ha estado en el Congreso, se le investigó en una comisión de narcopolíticos. Entonces, como que su historia no es tan limpia que digamos, pero salió absuelto, hay que decirlo. Entonces, él tiene antecedentes de haberse comportado así, dando dádivas, dando regalos, es ostentoso, porque hoy día ha dicho que a los jueces una leyenda urbana. Nunca les dio los Rolex. Por primera vez que lo dice contundentemente, tengo entendido. Si es que el río suena, algo lleva, ¿no? Algo lleva. A mí me preocupa, lamentablemente, el proceso político, electoral en Ayacucho, en muchos lugares, se da bajo ese marco del dinero, del clientelaje. No gana el que sabe, sino gana el que tiene dinero. Y por eso estamos tal como estamos. Elegimos a gente no preparada, porque tiene dinero, regala dádivas, y el pueblo muchas veces, por necesidad, eligen a esta gente desconocida, a gente que no tiene argumentos ni conoce la realidad. Pero llegan a ser políticos y llegan a ser autoridades y, por tanto, pues tienen un manejo muy precario de la gestión pública. Y eso, en pleno siglo XXI, preocupa en nuestro país. Lo peor de todo, lo peor de todo que usted me ha dicho es de que es un mentiroso, narcisista, nos ha venido a ver la cara a todos porque dice que todas sus obras van, ninguna de sus obras está paralizada. Y usted me ha dicho que hay obras paralizadas desde hace 12 años. Esto es el colmo, o sea, él solamente pone piedras y no hace más. Así es, así es. Mira, yo decía antes, hay obras que cuestan 110 millones. El año pasado en Huanta hay una obra interesante para Esmeral Alta. ¡Exitosa! Esa obra cuesta 110 millones. Ha yectado 6 millones el año pasado, ahora yectará 8 millones con ese ritmo, hasta 110 millones lo hará en 11 años. ¿En 11 años eso va a costar 500 millones? Significa que el Estado tiene que gastar en ingenieros, en administradores, en pagar a empleados. Y eso, si vemos cuántos trabajadores fantasma habrán. Hay gente que gana de un proyecto pero trabaja en el gobierno regional, en otro rublo. O sea, hay trabajadores fantasmas también. Entonces, creo que esas cosas a nosotros nos interesan y para nosotros es valioso que la prensa nacional se interese para visibilizar en el Perú profundo, aquí en los Andes, muchas veces la corrupción corre. Y ustedes desde Lima, es bueno que den una mirada, no solamente a Lima, sino a las provincias, donde también hay unos magnates, unos poderosos, que viven sin saber ni hablar, pero son poderosos. Y esa plata que le han incrementado del presupuesto nacional, se va a ir por el desagüe prácticamente, porque se va a mal utilizar. Yo le comento, el año pasado el señor Oscorima, a la gestión del señor Oscorima, el Estado inyectó cerca de 500 millones, presupuesto normal. Este año, cerca de 600 millones, que es normal. Eso es natural en cada gobierno por años. Pero el año pasado, por gestión, el señor Oscorima trajo a Ayacucho 66 millones. Pero en realidad no fue por gestión, sino eso, el gobierno dio como a 14 regiones, por incentivos a todas las gestiones. O sea, eso llegó a casi a todas las regiones. No es gestión, ¿ah? O sea, el año pasado el señor Oscorima no trajo casi nada. Este año, este año, Oscorima trae los 100 millones. Seguramente, después de haber ya, esté vinculado con los roles, con las medallas, con los pasamanos. Entonces, eso es. Él prometió el año pasado, en una reunión donde habían varios consejeros, traer a Ayacucho 1.300 millones. Y casi le tira chicote al presidente del Consejo Regional, diciendo, así se trabaja, aprende. ¿Verdad? Casi le tira chicote. De acuerdo. Pero hasta ahora, hemos visto que el señor gobernador no ha traído, no ha cumplido su promesa de 1.300 millones. Bueno, ya se pasa. El año pasado, 76 millones. Sí, pero él pensó que no le iban a agarrar lo de los Rolex de repente. Muchísimas gracias al consejero Valdés por estar aquí dándonos, de verdad, una, muchas gracias a usted, dándonos una revisada de quién es el gobernador Oscorima. Oscorima.